Bueno, lo habíamos anunciado. Vamos a hablar sobre la creación de la hipoteca inversa. Veíamos justo unas imágenes en el Congreso. Es la Comisión de Justicia del Parlamento que aprobó el dictamen de la hipoteca inversa y que pronto podría debatirse en el Pleno de la representación nacional. Básicamente la iniciativa lo que busca es que tras una negociación entre el dueño del inmueble y una entidad financiera se dé un pago mensual, el banco dé un pago mensual y la persona, obviamente está dirigida a personas mayores de la tercera edad, pueda continuar habitando su hogar y solo después de su deceso la entidad tome posesión. O bien, en todo caso, los familiares, los descendientes, lo retengan y asuman la deuda generada. Esto genera controversia. Hay aquellos que consideran que de pronto en Estados Unidos o en Europa sí resulta, ¿no? Es una buena práctica, pero en países como el nuestro o México de pronto no ha sido tanto así. Y tiene que ver también con lo que pueda pasar con un proceso judicial. Hay quienes señalan que de pronto hay inmuebles más atractivos, en zonas más atractivos, más grandes, más costosos, que para un banco sí va a ser, digamos, de interés. Pero casas en los conos, en las periferias de la capital, de pronto no es tanto así. Así que hemos querido invitar a Enrique Barsi, que es socio del estudio Rodríguez Angobaldo, abogados, para hablar sobre este plan, este programa. Yo diría también, de cierta manera, va de la mano con la medida esta. Muy buenas tardes, doctor, gracias por estar aquí, de dar hasta en un porcentaje alto a las personas mayores de 65 su AFP, ¿no? Es decir, la posibilidad de que tengan también recursos que puedan aprovechar en vida. Bueno, gracias, bienvenido nuevamente. ¿Qué le parece esta iniciativa? Bueno, la iniciativa es muy importante y sobre todo que va a permitir una liquidez, ¿no? El movimiento de un activo de que muchas personas lo tienen inerte, como son sus viviendas. Y que sobre todo en personas de edad mayor, los adultos mayores, muchas veces no tienen las facilidades económicas para mantener ese inmueble y tampoco para mantenerse a sí mismo. Entonces, este mecanismo lo que va a permitir es que a través de una garantía, que es el propio inmueble que ellos tienen, van a recibir una renta mensual que les va a satisfacer a ellos sus necesidades básicas, ¿no? Me imagino que en el reglamento se sabrán ya mayores detalles, ¿no? Por ejemplo, esa renta de cuánto es, por cuánto tiempo es, porque debe haber un monto global de lo que se está, de alguna manera, pagando por esa propiedad, ¿no? Sí. La realidad de las cosas es que la hipoteca inversa es un mecanismo financiero, ¿no? A través del cual se está permitiendo un préstamo, pero que no te lo van a dar en íntegro, sino que te lo van a dar en armadas, en rentas, ¿no? Que pueden ser mensuales, semestrales y como se vayan a pactar. Pero que lo normal se entiende que cuando uno da o solicita un préstamo hipotecario es para adquirir un inmueble. Claro. Va contra eso, ¿no? Contra eso. O para adquirir o para, digamos, facilitarse de una determinada cantidad de dinero fuerte para poder hacer una inversión. Correcto. En este caso es distinto. Por eso se llama hipoteca inversa. Claro. Justamente. Lo que se busca aquí es permitir un flujo de capital a aquellas personas que no tienen el cash flow, que no tienen la liquidez, pero que tienen, sin embargo, un inmueble. Claro. Que no quieren alquilarlo, que no quieren venderlo, que coyunturalmente es un bien de familia. O que a veces tienen que repatarlo, ¿no? Justamente por la necesidad. Así es. Y hay que tener en cuenta que una de las principales inversiones en nuestro país es lo que busca la gente es adquirir inmuebles. Correcto. ¿No es cierto? Y son inmuebles de familia que son grandes y ahí vive la mamá, el papá, los hijos, los abuelos, los tíos y que con el tiempo, pues, se van quedando solos los cónyuges. Claro. En una casa inmensa y que no tienen cómo mantener. Y esos casos hay miles. Y es que justamente lo que tenemos que permitir es que se utilice ese inmueble como un respaldo para que ellos tengan una renta mensual. Y una mejor calidad de vida, ¿no? Es una especie de un sustituto de un fondo de jubilación, digamos. Básicamente eso. La hipoteca inversa va de la mano con una renta vitalicia, ¿no es cierto? Lo que va a permitir entonces esos ingresos mensuales para que las personas puedan vivir y a la vez puedan mantener el inmueble. Claro. Porque muchas veces vemos personas que no solo no pueden mantenerse a sí mismas y esos inmuebles se van deteriorando, se van perdiendo y no tienen, pues, mañana más tarde el valor de mercado para poder transferirlos. Y además son personas mayores que a veces tienen miedo, no saben cómo proceder, no saben si deberían de vender. Están por otra parte los herederos también, supongo, ¿no? Aquí lo que se busca es tratar de beneficiar a todos porque me parece muy interesante la medida de que una vez que fallece el dueño, los herederos o los descendientes, mejor dicho, porque no tienen por qué ser herederos, pero ellos sí pueden asumir la deuda y recuperan el inmueble. Claro, esa es justamente la característica, ¿no? De que durante la vida de los beneficiarios de la hipoteca inversa o, mejor dicho, del préstamo o de la renta hipotecaria, a su fallecimiento, a su deceso, van a ser los herederos quienes asuman el pago del préstamo. O sea, tienen la posibilidad de recuperar el crédito, eso es lo importante. Ellos pagan esto, el monto del capital existente en ese momento y adquieren esto del bien. O la posibilidad de que sea el banco el que proceda al remate, se cubra los costos y el capital existente del préstamo y por otro lado la diferencia se le devuelve a los herederos. Se le devuelve. Así es. Claro, no se pierde entonces. No se pierde. Y hay que tomarlo de esa manera. Este sistema permite utilizar un inmueble para poder obtener una renta mensual. Están exclusivamente dirigidos a esas personas mayores, adultos mayores de 65 años para arriba, que se han quedado sin trabajo o que no tienen el ingreso suficiente, pero que cuentan con un activo y que con ese activo hoy día no pueden hacer nada. No pueden alquilarlo porque ellos viven ahí. No quieren venderlo porque quieren transferirlo mañana más tarde a los herederos, pero que puede ser muy eficiente para poder obtener un préstamo que se reconozca a través de una renta. Claro, ahora obviamente, ya usted comprenderá, van a surgir los debates. Seguramente se va nuevamente a volver a los cuestionamientos sobre si estas personas tienen la facultad de poder manejar su dinero. Aunque a diferencia de lo que recuperan de la AFP, el 95,5%, me parece, aquí se tratan de mensualizar, como rentas, que son para vivir. No es que te dan todo el dinero y ve tú a hacer lo que quieras. Y además garantiza la propiedad para la familia. Eso es lo importante. La propiedad no se pierde. La propiedad sigue siendo de sus propietarios. Sigue siendo de los titulares de ese préstamo hipotecario que han obtenido para efectos de la renta. Lo que sí es que hay que, en el momento en el cual esto se debate en el Pleno, sí hay que tomar ciertas previsiones, porque en el proyecto, por ejemplo, se habla de que no se va a poder vender la propiedad, no se va a poder grabar la propiedad, y eso implicaría una modificación al Código Civil, que el proyecto de ley no lo contempla dentro de las modificaciones propuestas. Porque hay un principio en el Código Civil que dice que nadie puede prohibir a otro enajenar o grabar un bien. Entonces ahí implicaría que este proyecto, esta ley, no haga el ajuste también en el Código Civil. Por eso que está en la Comisión de Justicia y no Economía, ¿no? Así es. Que entiendo después también tendrá que pasar para visto bueno en Economía, ¿o no? Sí, sí, porque normalmente se debaten en dos comisiones. En dos comisiones, ¿no? Claro. Bueno, leía sobre los reparos. A ver, usted ya que mencionaba el tema del Código Civil, hay quienes consideran que el problema va a estar justamente en un proceso judicial, ¿no? La dilatación de los procesos, ¿no? Que los bancos puedan ejecutar, o sea, hacer suyos también las propiedades, ¿no? Yo leí un poco lo que decían algunos economistas, no es lo mismo una propiedad, ir a hacer suya una propiedad en San Isidro, o sea, es muy atractiva de pronto para un banco, que una propiedad en otro distrito, por el tamaño, qué sé yo, ¿no? Porque, es decir, se plantea esta hipoteca inversa y no necesariamente los bancos van a estar interesados, ¿no? Yo diría que los bancos serían los primeros interesados porque se les está dando una herramienta comercial más para que puedan ofrecer al mercado, ¿no? Y si nosotros hacemos un análisis, esto, del sector inmobiliario, de cuántas casas habitadas que no se les está sacando el provecho, pueden ser utilizadas a través de esta hipoteca inversa, son miles las personas que se pueden beneficiar. Entonces, es cuestión que los propios bancos, ¿no es cierto?, con este nuevo instrumento financiero puedan acercarse a la población, acercarse a sus clientes y ofrecerlos, este, con un nuevo producto. Ahora, claro, finalmente si hay una discrepancia, si hay un problema entre los herederos, al momento de la liquidación, tenemos que recurrir al Poder Judicial. Pero cuando se trata de este tema de garantías o de hipotecas, los procesos son mucho más eficaces, más eficientes y mucho más rápidos. Tendría que hacerlo, ¿no? O sea, el reglamento debería incluir eso también para no perder tiempo en ese asunto, entonces, de todas maneras, este, el tema de la ejecución hipotecaria tiene que verse en un proceso judicial. Habría que ver, este, también, cuál es la postura de las entidades financieras, ¿no? Porque, aunque tengo uso de razón, siempre me han dicho que para los bancos no es negocio quedarse con las propiedades, cuando, digamos, en un hipotecario la persona no cumple, ¿no? Porque después, después colocar esas propiedades tampoco para el negocio no es fácil, ¿no? Vamos a ver en este caso, porque en teoría, con esta renta se estaría haciendo una propiedad. En teoría, no sabemos qué va a decidir la familia mañana más tarde, ¿no? O sea, que sería bueno también escuchar cuál es la postura de ellos. Eso en cuanto a las posiciones aquí. Luego leía, por ejemplo, que en México, ¿no? Existe la figura del año 2013, ¿no? Y hasta mayo del 2017, según un economista, ningún banco las ofrecía, ¿no? Los inconvenientes, dice, son que no se logra garantizar el proceso rápido para la adjudicación del inmueble, ¿no? Lo que podría ocurrir en el Perú, ¿no? Según Farid Matuk. Según Farid Matuk, efectivamente, él es el que señala eso. A diferencia del dictamen peruano, dice, ¿no? Se haya establecido una legislación limitante en la tasa de interés, lo que desanima a las entidades financieras, ¿no? Por eso yo decía, ¿no? Qué importante es que ellos también se pronuncien, ¿no? Porque tiene que hacerse en base a... O sea, ¿quiénes son los que van a manejar esto? Los bancos, ¿no? Las entidades financieras. Sí, sí. Si se revisa el dictamen de la Comisión de Justicia del Congreso, hay opinión favorable del Banco Central de la Reserva, de la Superintendencia Nacional de Seguros y de Bancos, ¿no? Pero, claro, finalmente se necesita también la opinión de la asociación de bancos a ver cómo ellos van a tratar este nuevo producto, ¿no? Pero que como negocio, como nueva herramienta o como nuevo producto financiero es realmente una novedad. Siempre negocio. Por eso existen las aseguradoras, los fondos de inversión. Así es, así es. Ellos van a sacar provecho, obviamente. Es cuestión del modelo de negocio que ellos vayan a presentar este producto. Claro, porque en España, por ejemplo, ¿no? En el 2011 ya dice que el producto era muy poco atractivo para los bancos. Y este es un punto importante, ¿ah? Por la incertidumbre, bueno, una mala época, ¿no? Por el descenso de los precios de los inmuebles. ¿Cómo haces? ¿Cómo ajustas en ese caso, no? Sí, sí. Por suerte, el mercado inmobiliario en nuestro medio no es que haya caído del todo, sino que se está manteniendo. Correcto. Y finalmente termina siendo hoy en día todavía una buena inversión adquirir inmuebles y sobre todo también dar en garantía los mismos. Correcto. En España también dicen que está el choque cultural, ¿no? La costumbre, y acá creo también, todos ven, digamos, como un objetivo de vida poseer una casa propia, un departamento, un piso, como le llaman allá. Y esto lo menciono no para desinflar el globo, ¿ah? Sino porque creo que deben de analizarse todos los escenarios, ¿no? Así es. Para que esto sea más bien un programa sumamente provechoso. Por lo demás, un economista va a decir esto va a dinamizar la economía también, ¿no? Porque es plata, es dinero al mercado, ¿no? Sin duda, porque es un flujo de capital nuevo que van a tener las personas, ¿no? Que teniendo un inmueble no pueden tener manera distinta de obtener dinero. O sea, porque no tienen trabajo o el trabajo no es suficiente. Entonces, ¿qué mejor manera de que el banco a través de un préstamo hipotecario representado en una renta le puedan facilitar su vida? Yo creo que es un mecanismo tremendamente eficiente hoy en día en nuestro medio. Siempre puede sobrar un poquito y emprender un pequeño negocio, ¿no? Yo sí soy de los que piensa que a veces queremos mantener en un cristal, ¿no? A las personas de la tercera edad, cuando en realidad hoy en día la esperanza de vida ha crecido y las personas no tienen que estar, no tenemos que estar protegiéndolas, cuidándolas, sí. Me refiero porque siempre se les quiere cuidar. Hay personas que hoy en día a los 70 años hacen gimnasio, se les ve muy bien y la máquina sigue funcionando justamente por eso, ¿no? Mientras que otras que están en casa y siempre se les priva mucho de qué cosa comer, qué cosa no comer, no están en una misma situación. Hoy en día las personas de la tercera edad con eso y con un poquito de dinero pueden seguir viviendo y vaya que pueden hacerlo muchos años, muchos años más. Tienen el derecho además de hacerlo, ¿no? Con responsabilidad. Lo que es importante, esto que has dicho, esto se ve representado en la situación de que muchas personas que ocupan un bien y no le sacan provecho al bien, uno porque no quieren alquilarlo, dos, menos porque quieren venderlo y tres, porque no tienen dónde vivir sino única y exclusivamente en el mismo. Entonces, esto va a facilitar que a través del préstamo en el banco, ¿no? Ellos vayan a recibir una renta y obtener la garantía del propio bien. Claro. O sea, siguen viviendo ahí, pero además tienen una renta. O sea, ahí es un plus. Es un plus adicional. Hoy en día no tienen ni la renta y viven ahí y a veces no tienen cómo mantenerlo. Y además de eso, las personas o los adultos mayores que no tienen un trabajo o que teniendo el trabajo suficiente no son sujetos de crédito. Correcto, correcto. No les dan tarjeta, no les dan préstamo. Seguro, no les dan nada. Porque no tienen cómo respaldarse. Exacto. Entonces, esta es la mejor manera de respaldar a un adulto mayor que necesita un flujo de capital mensual para poder subsistir, para poder mantenerse. Entonces, a la hora y a la hora, este proyecto de ley termina siendo un elemento básico para que las personas logren su proyecto de vida principal, que es el tener los ingresos económicos básicos para poder subsistir. Bueno, y a 65 años uno está todavía bien, ¿no? Así es. Esperemos más bien nosotros llegar a... A mí me falta poco ya. Un poco más a mí, pero igual hay que tener esa esperanza. Creo que todos tenemos que trazarnos un objetivo. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Bueno, Barci, gracias por estar aquí. Vamos a estar atentos a lo que decía el Pleno, ¿no? En ese sentido, y luego ya el reglamento que nos va a dar mayores luces de cómo es que se va a atrasar este programa. Enrique Barci, socio del estudio Rodríguez Sangobaldo, abogados, estuvo con nosotros a propósito de la creación de esta hipoteca inversa, ¿no? Mecanismo que permite a una persona hipotecar un inmueble y seguir habitándolo hasta su fallecimiento. Ahí, digamos, se cobra esta renta. O de lo contrario, también los familiares, esta es la potestad que tienen los descendientes, digamos, pueden incluso cubrir la deuda y quedarse o recuperar el inmueble. Pausa, volvemos con más 7.3 noticias.